El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que Tesla, esta empresa armadora de autos eléctricos, se va a instalar en territorio de Nuevo León, porque el interés de varios estados estaba en disputa precisamente por su instalación. El mandatario descartó que sea una rebantinga con otras entidades luego de que el gobierno federal puso en la mira a Sonora, Hidalgo y el Estado de México. Araceli Garza tiene la información. Araceli, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Raúl. A ti, al auditorio. Pues efectivamente, en medio del interés de varios estados de la República, por la instalación de Tesla en su territorio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que la empresa armadora de autos eléctricos estará en esta entidad y en los próximos días se dará el anuncio oficial. Entrevistado al término de un evento este miércoles, el jefe del Ejecutivo Estatal descartó una rebatinga con otras entidades luego de que el gobierno federal ha puesto en el mapa a Sonora, Hidalgo y el Estado de México y también han mostrado interés en el proyecto Guanajuato y San Luis Potosí. Sin mencionar el nombre de esta empresa por el contrato de confidencialidad que se dice que se tiene, con Tesla García sostuvo que vienen buenas noticias. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado de Nuevo León. Así como les dijimos con el metro, paciencia, paciencia, les decimos a todos que vienen muy buenas noticias, no hay rebatinga, no hay negociaciones, ya estamos a unos días de que se dé el anuncio, entonces muy contentos y por eso les decía a los niños que se estudien, se preparan muy bien porque vamos a requerir muchos ingenieros, profesionistas, la nueva industria aeroespacial, la industria de la energía eléctrica, del litio, muy contentos. Bueno, déjame decirte que la noticia de la instalación de esta planta de Tesla en Nuevo León trascendió el año pasado cuando se filtró precisamente una fotografía del empresario dueñado de esta empresa junto a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, y se dijo que el magnate sostuvo una reunión con García y gente de su gabinete, y bueno, pues de este tema habló el día de hoy el gobernador después de un evento que tuvo en Santa Catarina en una escuela secundaria. Es el reporte que tenemos esta tarde respecto a la instalación, de que se perfila la instalación de Tesla aquí en el territorio de Nuevo León. Oye, mi querida Araceli, te quería preguntar, ¿esto es benéfico para todo el estado, debido a que entra inversión extranjera, a que las fuentes de empleo se van a incrementar? Y como bien lo dice el gobernador, le pide a los jóvenes que estudien más, porque algo que se está llevando a cabo esta empresa, pues genera muchos millones de dólares tanto en la producción como de ganancia, y sobre todo estas empresas aeroespaciales, que ya en lo nuevo, pues va a generar mucha tecnología también para el estado. Efectivamente, bueno, pues esto sería muy benéfico para la entidad. Se habla de que sería una gran planta, de que uno de los terrenos que se tienen vistos sería en el municipio de Santa Catarina, que viene siendo el punto de salida hacia el estado de Coahuila, hacia el vecino estado de Coahuila. Y como tú bien lo dices, pues incluso el gobernador exhortaba a los pequeños a que se preparen mucho, porque serán necesarios otros perfiles de profesionistas para atender esta necesidad de demanda, pues de mano de obra que habrá en Nuevo León. Y también comentarte que, bueno, pues recordemos que precisamente el interés del gobernador del estado es atraer la inversión extranjera, y que inclusive ha estado haciendo repetidos viajes hacia el exterior, precisamente para tratar de atraer todas las inversiones aquí al estado de Nuevo León. Entonces, pues esperemos que se confirme, bueno, y que se dé este anuncio ya de manera oficial de la instalación, pues, de esta planta de Tesla aquí en este territorio, que como tú bien lo dices, pues es ahora sí que, pues, lo que es la tecnología de punta, no lo que estará, pues, en vigencia en los próximos años. Te agradezco mucho, Araceli, cuídate, un abrazo, buena tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.